Hola, hola a todos, hoy voy a tocar un tema local, o sea, de aquí, de Miami, donde yo vivo, todos saben que yo tengo dos lots, uno que reúne todas las impresiones de la ciudad donde vivo, ¿verdad?, las luces y las sombras de Miami, y el otro hablo sobre espiritualidad, etc. En este caso voy a hablar sobre Miami, yo tengo un puesto en el blog, hace unos cuantos días, un artículo sobre lo caro que están los alquileres de habitaciones, de apartamentos, una cosa terrible, o sea, lo que antiguamente, hace 20 años, costaba, no sé, 200, 300 dólares, hoy vale 1.200, es inconcebible, cómo se ha ido arruinando la economía, y es un tema que se habla poco, o sea, los medios masivos de comunicación están sujetos a hablar de otros temas, esa es la realidad, se habla poco eso, bueno, se habla ahora como están las elecciones próximamente, pues se habla de los candidatos, etc., etc., pero, por ejemplo, ahora mismo están tratando de llegar aquí, más de 10.000 cubanos, atravesando toda América, Centroamérica y México, y ya el alcalde de Miami había dicho de que no había ningún potencial para recibir tantas personas, y sin embargo, bueno, ese tema se ha dejado ahí, ya, no se habla más de eso, ahora es las elecciones, pero no hay duda de que la economía está, desde mi punto de vista, verdaderamente, terrible, violenta, y la diferencia entre los más ricos, y los pobres, y nuevos pobres, se ha agudizado de una manera increíble, ¿no?, porque si bien los sueldos son muy bajos, pues se han incrementado, ya dije, los alquileres, la canasta básica, todo, simplemente todo, tiene unos precios descomunales, menos la gasolina, que más o menos se mantiene, ¿verdad?, un precio más o menos, ¿verdad?, lógico, todo lo demás es increíble, esto es de la tercera dimensión, bueno, porque mi canal se llama de duda de todo, pero en este caso hay que tener en cuenta, ¿verdad?, el medio en el que estamos, o sea, saber por qué está pasando esto, dudar de, incluso de lo que están poniendo por las diferentes estaciones de radio, o de los medios masivos, simplemente porque está respondiendo a una realidad de una burbuja, no hay duda de que esto es una burbuja, cuando son telenovelas, esto, aquello, lo otro, pero el meollo de la cuestión prácticamente se diluye en temas que no tienen tanta trascendencia desde mi punto de vista. Bueno, pues, por el momento es esto lo que les quería anotar, un abrazo, no olviden suscribirse a mi canal, y seguimos en contacto. Gracias. Gracias.